Música 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 Ya estamos de regreso familia de América TV Bueno alguien que hacía mucho tiempo no venía aquí A nuestro estudio Hoy se encuentra con nosotros Migdalia Rondón Miurka avísame me das el cue Porque quiero entrar por lo grande Acuérdate que llevo días sin venir Señora Si va a pasar el estudio que pase Zúcaro está sentado por ahí con toda la comitiva de él ¿Qué te pasa a ti? Ah que usted es Migdalia Perdón no la conocí Yo me voy a hacer la que no te oí Disculpe Señora y señores una de las estrellas Más grandes de la música cubana Aquí está la grandiosa Migdalia Rondón Música 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 ¿En serio? Llámame acuérdate Olvídate de eso se cambió el número Ya Mitalia Perdón pero le tengo que preguntar algo Porque hace mucho otro rato no nos oyamos Pero se cambió el look ¿no? ¿Qué look? Eh... ¿Esto? Oye amigo pero por tanto te fijas los detalles Bueno... Esto es una cosa que haces del oficio O sea que yo no paro de trabajar Yo soy una gente que constantemente está en el musiqueo Sí claro Y estuve el fin de semana pasado me contrataron en una casa de billete Ah que bueno El dueño de la fábrica de Torrejas del Doral Y yo... Tú sabes que yo llego a la fiesta y yo lo que tomo es daiquiri Claro Me voy a la barra y le digo al muchacho Prepárenme un daiquiri Sí Y empiezo a cantar Quisiera hacer un fi-pa-pa-pa Y hago unos tranques porque yo tengo coreografía Sí Y sin darme cuenta metí la cabeza adentro de la batidora Y se me enredaron los pelos con las aspas Me nos arrancó de cuajo Ya También es una negligencia de él porque tenía la batidora abierta Pero no importa mira esto No, no... Este pelado a todo el mundo no le queda bien Es mi corte de cara Esbelto Sí, sí A usted todo le queda muy bien Gracias, gracias Bueno que las traes por aquí hoy Arte Donde está el arte está ella ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es quién? Ella ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién esposa? ¿Quién es ella? Usted vino con alguien más Señor, ¿con quién usted está hablando? ¿Usted está hablando conmigo? Señor, estoy hablando con usted Me está diciendo que ella es el arte ¿Quién es? Si usted vino con alguien más ¿Qué pasa? ¿Quién es ella? Mi amor, mi amor Ella es el arte Mi Dalia Rondón Donde está el arte está ella Arte soy entre las artes Y en los montes Montes sois Poesía de mi propia inspiración Eso es otro de los detalles Que no te los puedo dar siempre Usted... Usted va a llegar lejos Mira, casualmente de eso te venía a hablar ¿Qué? De llegar lejos Sí, ¿qué pasó? Que tengo un negocio ¿A mí? Un negocito Me gusta la gente así, preponderante Que sale adelante Me acaban de contratar para un evento de primer nivel Que lo único que tienes que hacer es llegar, cantar Me presentas Yo canto, tú me presentas y te vas Perfecto Y ni decirte del pago ¿Ah, sí? No hay negocio ¿Qué evento es ese? Aficionado al fin Pipo, no te preocupes por el evento Mira, puedes conocer en ese evento a Marc Anthony Y Jennifer Lopez, Shakira A Pitbull Al que sea lo vas a conocer ahí Estoy loco por conocer a Pitbull Cállate para atrás Perfecto ¿El pago qué? Los 20 años de vida artística de Tachuela Y lo van a hacer en Melones Un gran evento Gracias por pensar en mí Gracias por... Yo siempre, a mí me gusta ayudar a la gente Una oportunidad única De verdad que sí Usted es una luz Gracias Usted transmite luz Gracias, gracias Te has quedado así como que frío No, me he quedado frío No, frío no Frío te vas a quedar cuando yo te diga lo que te van a pagar ¿En serio? Cállate para atrás A ver Un almuerzo en Pollo Campero Con dos líquidos incluidos Mira la cara Yo no me canso de ayudar a la gente Te asombraste, ¿verdad? Si te quedas todo el evento Te van a dar una vuelta a la manzana en los ponys de Tachuela Está atentadora la oferta ¿Cuándo es el evento? Es mañana Mañana no puedo Déjame firmar el contrato ¿Cómo que no puedo? No, no puedo, tengo que grabar todo el día y toda la noche con Boncó ¿Dónde es eso? ¿Qué es eso? Boncó ¿Qué cosa es Boncó? ¿Qué es eso? ¿Dónde? Acuérdate que yo acabo de llegar, estuve de gira ¿Dónde es eso? Boncó, señora, Boncó, Boncó Bueno, señora, no se ponga bravo, Boncó Yo no sé nada de cocina Déjame decirte que de antemano si es algo que se come Y que tiene camarones No me lo dejo porque me hace daño los mariscos La gente no se molesta así Está bien, está bien, está bien, perfecto No, 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 si tú no tienes los camarones se los traje que veo Jamás como... A ver, entonces, ¿qué va a cantar hoy? Hoy voy a cantar una canción, bueno, no sé si tú sabes que lo mío es lo del crossover Sí, el inglés con el español, claro, por supuesto Estoy nominado a los billboards No Y no a cualquier billboard, a los billboards americanos ¿En serio? Wow Hoy vengo a cantar una canción preponderante que transmite luz, energía, cariño Para esa gente que está en la casa que lo necesita Claro Esta canción va para ustedes Sí Bésame more ¿Bésame? More ¿Quién es more? Ah, no, sí, Bésame mucho, perdón Sí, del crossover, ya, claro Maestro, Bésame more Maestro, quisiera que le dijera a las aficionadas del coro Que no abran el pico hoy que yo voy a hacer toda la canción Porque me está viendo gente importante, gracias Bellas Kiss me me Kiss me me Kiss me me mucho Como si fuera esta night, la última time Kiss me me, kiss me me mucho Que tengo fire, perderte y los y después Quiero tenerte en mis arms, mirarte de fire, verte junto a mine Quiero mirarte a los eyes, y verte de lejos, muy far away ya Oiga, 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 mi respeto, se la sumo de memoria, que bueno, mi respeto, se la sumo de memoria, por suerte Gracias, que bueno, bueno, gracias, muchas gracias No, gracias no, gracias no, quisiera, porque todas esas gente que están en la casa me quieren localizar, paris privados, lo que sea Claro Pueden llamarme a este número Sí, acerca la tarjeta un poquito más para que se vea más Bueno, el cámara, si lo puede, tengo una sola, ¿no lo puedo dar? Bueno, gracias, mi tarde, gracias Tengo que seguir con... Gracias Tengo que seguir con... Mi tarde, un poquito para... Ok, gracias Sí Ajá Un poquito más, un poquito más Un poquito más, que ya termino, sí, ya Ok Ahí, tranquilita, ahí Vamos a jugar, vamos a jugar